El remake del Cuervo, ¿decepciona? Pues bueno, acaban de salir hace unos días las primeras imágenes de este esperadísimo retorno de Eric Treuben en el anunciado remake de El Cuervo, aunque más bien pareciera ya un rebudo. Han revelado estas primeras imágenes y el resultado no se parece en nada a lo que se esperaban los fans, tanto del cómic como de la película de Brandon Lee. Después de varios edits de estilo gótico y muchas cosas que habían salido, pues bueno, parece que no ha funcionado, realmente no ha funcionado esto que están sacando. Esta parte, el director dijo la siguiente, dijo que Brandon era una voz original y creo que siempre será el sinónimo de El Cuervo y que esperan que estén orgullosos de lo que han hecho en este momento como han recuperado esta historia. Pero es que las imágenes están raras. Hay una estética moderna que no convence a muchas personas. Hay personas que han dicho que se parece a Peso Pluma, en vez de un rockero han hecho como un cuervo trapero. Que recordemos que muchos dirán, bueno, lo están actualizando en la nueva era. Podría ser, pero en teoría desde los cómics, parte de la esencia del cómics, tanto en la parte musical como en la parte estética, es la parte metalera, la parte de rock que suele tener Eric Draven, incluso la música era tal cual. Y otras imágenes, la verdad es la que voy más a lo que se parece, es que es casi igual al Joker de Escuadrón Suicida. Y esto no inicia bien. La verdad yo no tenía como muchas ganas a este remake del Cuervo, porque la primera película es buena y ahí debería de quedarse, pero por algo no funcionaron todas las segundas partes y las demás cosas que hicieron. La serie de los noventas era interesante, pero pues esto no va por buen camino. Pero me encantaría que tú me dejaras en los comentarios si a ti te gustaba el Cuervo. Si ya viste estas imágenes, ¿te gustaron o no te gustaron? La verdad es que me interesaría saber tu opinión. El estreno del Cuervo de este remake está programado para el 7 de junio del 2024 y pues esperemos que logre mínimo satisfacer un poquito esto. Me encantaría que me dejes en los comentarios tú qué opinas si te interesa este remake del Cuervo.